Buen día, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien, donde quiera que me estén viendo y muchísimas gracias por estar de nuevo en cuenta aquí conmigo. Yo les estoy diciendo buen día, ya son tardes, de hecho no les grabé en la mañana, les estoy grabando ya en la tardecita. Les comento, vamos a salir, vamos a ir a dar la vuelta con los niños, entonces ahorita ya me metí a bañar, ya me voy a arreglarme un poquito, chicas, no mucho, ya saben. Entonces me van a estar ustedes acompañando a arreglarme, ahorita les muestro lo que llevo puesto y cómo me voy a ir vestida. Vamos a ir a dar la vuelta, aquí en Cerritos pusieron una como tipo miniferia, entonces los niños también quieren ir y entonces vamos a ver si vamos a ir o así, pero no habíamos podido ir porque mi esposo no había podido por el trabajo y aparte, chicas, en las tardes ha estado lloviendo muy fuerte y pues a los niños les va a hacer daño y unos fríos muy fuertes. Entonces, acompáñenme y espero que se queden hasta el final del video, acompáñenme a arreglarme. Vamos. Bueno, mis chicas, ahí como pueden ver me estoy echando el contorno de ojos que anteriormente les había yo mostrado y me estoy echando mi crema hidratante, la que igual anteriormente les había mostrado. Después me voy a echar lo que es mi bloqueador solar, me voy a echar un poquito a pesar de que está un poco nublado, creo que sí hace falta. Y ya me voy a enchinar mis pestañas, me echo un poquito de rímel y un poquito de hidratante con color para los labios. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis chicas, así fue como quedó mi maquillaje, nada más me eché mis cremas, rímel y un poquito de labial y listo, ya no vamos a esperar a que se nos seque el cabello porque sí está bien mojado. Pero bueno, les voy a mostrar cómo voy a ir vestida, me voy a ir así, pero les voy a bajar la cámara para que vean, ¿sale? Llevo esta blusita o qué será, de manga larga, color gris con negro, rayas grises y rayas negras porque ahorita les digo que hace frío y llevo un pantalón de mezclilla color azul, pantalón de mezclilla color azul, llevo tenis blancos, tenis blancos y me voy a estar llevando, porque hace frío, un chalequito negro. y pues así es como nos vamos a ir el día de hoy. Miren, y pues vámonos a dar la vuelta. Bueno chicas, ya como pueden ver, nos dirigimos a Plaza Valle o llegamos a Plaza Valle porque vamos a comer algo, ya tenemos bastante hambre, entonces decidimos ir a comer algo. Y con la novedad de que se nos había olvidado, ya estábamos bien conchas sentados en Plaza Valle y se nos olvidó que Bruno tenía natación, entonces nos tuvimos que ir de volada a su clase y comimos en el carro. Y bueno, después de todo eso, ya que andábamos a las carreras, ahora sí con calmita nos fuimos a la Feria de Cerritos. Es una mini feria, por decirlo así, porque no está tan grande, pero pues trae de todo un poco. Trae juegos, comida y pues la verdad está bonita chicas. También en la parte de enfrente donde es Cerritos Cerritos, pues hay varios puestos que ya lo estarán viendo más adelante. Y pues nada, pasamos a divertirnos un ratito. En esta ocasión nos acompañó mi suegra y pues ahí andábamos dando la vuelta, gracias a Dios que no llovió. ¿Hacía frío? Sí hacía frío un poco, pero no estaba lloviendo, porque luego cuando llueve ya por los niños pues ya no podemos ir o ya no se puede uno subir a los juegos porque están mojados los juegos y así. Bueno chicas, como pueden ver, mi esposo se subió al toro mecánico con Bruno, porque se quería subir Bruno, entonces le dijo, bueno me subo contigo y ahí están disfrutando un ratito del toro mecánico. Y bueno chicas, ahí me aventé unos tiros para ganarme una alcancía y me la gané, me gané mi alcancía. Y creo que el muchacho del puesto se enojó, pero bueno. Bruno, ven, córrele. Pero yo bien feliz con mi alcancía de Minions. Y bueno chicas, ya después Fernandito ahí se estaba echando un juego de cayucos y pues ahí andaba tratando de atinarle a los hoyitos. Estaba con su abuelita y pues sí se ganó un premio. Ese creo que tiene todos premios, pero sí se ganó unos carritos que a él en lo particular le gustan. Después nos pasamos a los caballitos. Mientras yo estaba en los caballitos con Fernando, mi esposo se subió con Bruno al trencito o al gusanito. Que Bruno, desde cuando se quería volver a subir, ya la vez anterior que fuimos, cuando pusieron la feria, me subí Bruno, yo y Fernandito creo que hasta bebecito lo subimos. Pero en esta ocasión ya se subió mi esposo con Bruno y yo me subí a los caballitos. Y bueno chicas, después de que nos subimos al gusanito y a los caballitos, subimos a los niños a unos carritos que estaban ahí y pues se estaban súper felices dando la vuelta en los carritos y pues nada, bien contentos todos. Después nos fuimos a los puestos que les comentaba yo, ahí venden varias, varias cosas. Venden veladoras, venden trastes, venden comida, venden de todo chicas. La verdad estaba muy muy bonito todos los puestos y estaba yo muy contenta. Y pues no podría faltar ni calabaza en dulce, me compré una calabaza en dulce que desde cuando tenía yo antojo, lo vi en el canal de mi amiga Emma Vlogs. Entonces no me quedé con las ganas. Hola que tal chicas y chicos, ya nos encontramos al siguiente día y como lo prometido es deuda. Ya me encuentro como pueden ver aquí arriba en los cuartos de arriba de la casa. Ya les voy a estar mostrando en realidad cómo quedó ya desembrada toda la parte de arriba. Y pues nada chicas, a mí me encanta ver cómo se ve, se ve muy bien. Y pues obviamente nada más lo que falta es limpiar cuartos, acomodarnos, etcétera, etcétera. Pero ahorita les voy a explicar bien lo que se va a estar haciendo. Y pues nada, estoy muy emocionada, acompáñenme a ver cómo quedó la casa en la parte de arriba. Chicas, para las que ya conocen de tiempo y para las que no, aquí son las escaleras que dan a la parte, a la planta baja. Como pueden ver ahorita están así. Aquí está pues obviamente una ventana que tenemos que da pues para la calle. Y pues nada, les voy a mostrar el cuarto donde nosotros vivíamos anteriormente o donde vivíamos antes de que echáramos la losa. Como si ustedes se acuerdan, en esta parte todo esto era de lámina. Voy a ver si tengo algunas fotitos o algo. Les voy a estar poniendo para que vean cómo se encontraba el cuarto antes. Porque yo a veces borro videos o así porque luego mi teléfono se satura y ya no tengo memoria. Pero bueno, si tengo les voy a estar mostrando, ¿sale? Miren, aquí entras al cuarto, al cuarto donde vivíamos anteriormente, como les comentaba yo. Y voy a ponerle flash a ver si ayuda. Bueno, ahí está. Así es como se ve ya el cuarto, todo desimbrado, chicas. Y chicos, así es como está. Así quedó la losa. Para mí, parecer, quedó muy, muy bien la losa. Obviamente hay muchísima tierra, hay que escombrar, hay piedras, hay clavos. Se encuentra ahorita en la actualidad así. Y este cuarto donde nosotros estamos, aquí van a ser el cuarto de los niños. Va a ser el cuarto de Brunito y de Fernando. Yo les comentaba anteriormente que pensaba si le íbamos a poner cuartos separados a Bruno y a Fernando. Por ejemplo, un cuarto para Bruno, un cuarto para Fernando. Pero no, Fernando todavía se me hace que está pequeño. Entonces, Bruno igual. Entonces, vamos a ponerle un cuarto para los dos nada más. Una cama para Bruno, una cama para Fernando. Pero van a estar durmiendo en el mismo cuarto para que se hagan compañía. Y de este lado nos pasamos al cuarto, que es donde iba a ser o va a ser. No sabemos, ya saben que nosotros ya siempre a veces cambiamos de opinión en el aspecto de que decimos, no, pues me parece mejor así, va a quedar mejor así. Entonces, ahorita estamos en el cuarto donde era la lavandería anteriormente. También para las chicas que ya me conocen de tiempo, ¿se acuerdan que aquí teníamos una lavandería? O aquí más bien teníamos la lavadora. De hecho, por eso tiene ese tubo acá. Porque acá salía el agua para el bajante. Acá era un cuarto como de lavado. Entonces, les comentaba yo que pues no sabemos en realidad si se va a quedar como cuarto de lavado o no. O el cuarto de lavado lo vamos a hacer en el pasillo que tenemos afuera de la cocina. Entonces, todavía estamos pensando. Pero lo que sí vamos a estar haciendo, chicas, vamos a estar poniendo un ventanal. Porque a este todavía le falta ventana. Miren, acá está. Este me gustaría como tipo closet. Miren, siento que es un cuarto que ya tiene closet. Y siento que estaría muy bien, muy muy bien para un cuarto con closet, miren. Tiene un buen espacio acá para guardarropa. Pues así me gusta, así me gusta. Pero bueno, les enseño, les muestro. Como pueden ver en esta parte, chicas, pues hay una ventana. Vamos a poner la ventana para que pues obviamente ya podamos vivir en este cuarto. Porque obviamente le falta la ventana. Entonces, eso va a ser en estos días que van a venir a colocarnos la ventana. Ya sea que la ponga mi esposo o no, les van a venir a colocar la ventana aquí. Y pues ya teniendo la ventana, chicas, prácticamente luz verde para venirnos a vivir. Yo creo que por lo mientras lo vamos a estar ocupando este cuarto para nosotros. Va a ser el cuarto de nosotros y el cuarto de Bruno y Fernando acá cerca. Así vamos a poder pues estarlos viendo, vigilando o así. Porque pues todavía están chiquitos, son niños. Entonces, me parece perfecto así. Vamos a quedarnos con este cuarto por lo mientras. Vamos a colocarle la ventana y lo vamos a adaptar para nosotros. Y el cuarto donde vivíamos anteriormente se va a quedar para Bruno y para Fernando. Ahora, nos pasamos al siguiente cuarto. Este es otro cuarto que pues obviamente iba a ser para... Puede ser para Bruno, para Fernando, pero ya más grandecitos ya que los pasemos. Entonces, este cuarto no sabemos que todavía que vamos a ocupar o que vamos a... O sea, ¿a qué destino le vamos a dar a este cuarto? La verdad, no tengo idea. El que está enfrente de las escaleras. Probablemente aquí lo hagamos como tipo gimnasio. Puede ser. También tenemos que comprar pues obviamente el ventanal. Chicas, no tiene ventanal. Miren cómo puede ver. No tiene ventanal. Necesitamos comprar su ventanal. Ya que compramos el ventanal, pues ponérselo. Y ahora sí habitarlo. Porque pues no puede estar sin ventanal, ¿verdad? Entonces, ajá. A lo mejor acá probablemente lo hagamos como un tipo... Gimnasio. Siento que está de muy buen espacio para un... Que tenga como mi tipo de gimnasio acá. O puede ser como un estudio, chicas. Como para poner nuestras... ¿Qué será? Mi computadora. Cosas así. Entonces, hay mucho que pensar en qué vamos a ocupar los cuartos. Pero también necesitamos... Este... Voy a quitar esto porque no nos vamos a clavar un clavo. Clavo este... Porque también necesitamos, pues, organizarnos bien. Porque también ocupan que le pongamos ventana, chicas. Porque si no tienen ventana, pues... Obviamente que no nos van a servir. Este... De este lado, junto al pasillo o junto a las escaleras, se encuentra el baño. Este es un baño. De hecho, este está destinado para un baño. Miren. Ahí es donde están los montenes. Este va a ser para un baño. Tenemos un baño abajo. Y, pues, va a haber un baño en la parte de arriba para los cuartos. Y, pues, también. Todavía falta bastante. Bastante, bastante. Pues, para que le echemos al baño. Pongamos la taza y todo. Y sea habitable el baño. Pero, bueno. En fin. Este cuarto... De hecho, este es el principal. Que, pues, lo hicimos pensando para nosotros. El que está aquí en la mera esquina. Este nos gusta para nosotros, chicas. De hecho, pues, era pensado así. Se hizo pensando así. Y, pues, este es el cuarto principal, por decirlo. Ya tiene la loza. Gracias a Dios. Y, pues, este se acuerda que era una ventana toda corrida. No tenía lo de en medio, pero, pues, ya. Le terminamos poniéndolo de en medio. Entonces, así se va a quedar. Pues, este es el principal. Pero yo creo que por el momento no lo vamos a estar ocupando. Porque, como les comento. Hay que poner ventanas. Hay que, pues, acomodarlo. A lo mejor, probablemente, sí los barramos y los acomodemos. Pero yo creo que habitarlos por el momento no creo. Porque necesitamos ventanas, chicas. Entonces, yo creo que vamos a cerrar como la vez pasada. Aquí por el momento. Y se van a estar ocupando los tres cuartos de allá. Anteriormente teníamos cerrado aquí. Por eso se ve eso. Teníamos cerrado así. Y ya subíamos a la casa. Y, pues, teníamos los cuartos disponibles. Pero esos cuartos sí hay que ponerles, pues, este, ventana. Y aquí, atrás de mí, enfrente al cuarto principal, se encuentra el siguiente cuarto. Que para mí se me hace el cuarto más grande, chicas. Porque creo que sí. Creo que sí es el más grande. Ay, chicas. Espérenme tantito. Porque, ah. Es que ya estaba poniéndose borrosa la imagen. Es el cuarto más grande. Y, de hecho, también puede tener closet. Ay, no sé, chicas. Ya más adelante veremos si nos agarramos este. O este. O a lo mejor este lo hacemos como que, no sé. Tenemos que checar bien. Pero, bueno. Miren. Este cuarto es el más grande para mi parecer. Porque, miren, está así. Está todo el cuarto. Es todo este. Y aquí tiene un buen, buen espacio. Todo esto. Que puede ser un closet. Toda esta pared. Para acá. Es un buen espacio que puede ser closet. Miren. Puede ser un tipo usado como closet. Y ya lo demás como, pues. Pues, para poner las cosas que ocupamos. Una cama o así. Pero, no lo sé, chicas. Ya eso lo estarán viendo más adelante. Miren cómo quedó la losa. La verdad quedó súper bien. La verdad, siéndole súper, súper sincera. La losa quedó muy bonita. Nos gustó bastante. Y, pues, nada, chicas. Así es como se ve ahorita. Acá, esta ventana que da para afuera. Da para la terraza. Miren. Esta ventana que tiene acá. Esta ventana que tiene para acá. Da para la terraza. Esta es la terraza. Y, miren. Ahorita les voy a mostrar bien. Pero, bueno. Así es como se ve ahorita. Les voy a enseñar. Vamos por acá. Pasamos al pasillo. Ahorita tenemos en esta ocasión, pues, el rotoplaza en la parte de aquí. Pero, pues, sale perfectamente porque, la verdad, la verdad, decimos las puertas amplias. Entonces, el rotoplaza sale perfectamente por acá. Lo podemos sacar por la terraza y lo subimos a la parte de la losa de la parte de arriba. Sale. Entonces, por eso no hay problema. Pero eso tienen que hacer la instalación muy bien. Aquí está el rotoplaza por lo mientras. Y, miren. Así es como se ven los cuartos desde este ángulo. Y aquí está el pasillo. Y, pues, aquí les digo dónde está la ventana del cuarto. Que está más grande. Que a mí me parece el cuarto más amplio. Miren. Sí, les digo. Yo siento que está más amplio que los demás. Este también estaría chido para un, este, un gimnasio. Porque yo creo que acá entra la luz, así bien bonito. Y para hacer ejercicio y así. Yo creo que está muy padre. Miren. Así es como se ve. Y les voy a mostrar cómo quedó la terraza. Vamos a ver. Es que no quiero, no quiero. Estoy checando que no me vaya yo a enterrar un clavo. Porque sí me da miedito. Como traigo chanclas. Bueno. Y así es como se ve actualmente la terraza de la casa. Déjame tantito. Miren, así quedó la loza. Toda la loza. Y así se ve la terraza. Esta va a ser la terraza. Aquí, como pueden ver, pues. Aquí tiene un murito. Así se le va a estar haciendo todo. Su tipo muro. Así. A todo. Se le va a hacer a todo lo de acá. Su tipo murito. Así. Y ya yo creo en esta parte así. Se le va a estar poniendo como ventanales transparentes de cristal. Pues bueno, chicas. Como pueden ver. Así son los cuartos aquí en la casa. Para las chicas y chicos que son nuevos y no los conocen. Ya les mostré más o menos cómo está aquí todo disperso en la parte de arriba. Y pues ya cómo se ve la loza. Ya pues sin la simbra. Chicas, como les decía yo anteriormente. La verdad no tenemos idea muy bien. Que vamos a ocupar los cuartos. Estos. Porque necesitamos ventanales. Entonces. Ya cuando se les empiece a poner los ventanales. Obviamente pues ya vamos a ver. Qué cuarto nos vamos a quedar. Y todo eso. Pero los cuartos. Los que están allá. A donde está el pasillo. Eso sí. Se les está destinando ahorita. Por lo mientras. Pues lo que. Para lo que se van a ocupar. Les comentaba yo que el cuarto donde vivimos anterior. Se va a quedar a los niños. Y el cuarto que está junto probablemente para nosotros. Porque nos van a estar poniendo el ventanal. Entonces. Pues así va a quedar por lo mientras chicas. Porque pues también los ventanales van a ser otro gasto. También muy fuerte. Porque no son un ventanal o dos ventanales. Son. Uno. Dos. Tres. Son como cinco ventanales que tenemos que comprar. Más aparte. Pues obviamente las ventanas que van a ir en la. En la terraza. Entonces. Si es un gasto más. Pero todo con calma. Poco a poco. Pues vamos a ir juntando. Compramos un ventanal. Compramos otro. Yo creo que así. Porque si no. Es mucho dinerito. Entonces. Pues ahorita. No tenemos como para estar comprando ventanales. Vamos a poner. El ventanal. De hecho. Que vamos a estar poniendo en el otro cuarto. Donde nos vamos a quedar nosotros. Es el ventanal que se quitó en la parte de abajo. El que se quitó. Que estaba en la cocina. Ese lo vamos a poner en el cuarto de nosotros. Obviamente. Ya tenemos el ventanal. Ya nada más es la puesta. Y. Pues. No sé. Me encanta estar acá arriba. Chicas. La verdad. Les soy muy sincera. Me gusta muchísimo estos cuartos. Me gusta muchísimo este lugar. En realidad. Me gusta mucho el lugar. Donde está la casa. Porque de verdad. Créanme. Créanme. Que la vista es hermosa. Chicas. Yo luego le digo a mi esposa. Le digo. Esta vista es como para hacerla en un cuadro. Porque de verdad. En las mañanas. Cuando amanece. Se ve súper bonito. Cómo va saliendo el sol. Los cerros. Los. Los pajaritos. Los. Todos así. Los animalitos van pasando. Como cantan. Así. Se ve súper. Súper hermoso. Voy a ver si algún día. O así. En estos días. Les grabo. En la mañanita. Recién. Está saliendo el solecito. Para que vean. Cómo se ve. El amanecer. Aquí. Y nosotros también. Por eso dejamos. Así como que las ventanas grandes. Porque queríamos ver. Pues toda la vista. De nada servía. Tener toda esta vista. Tan bonita. Y taparla. Y bueno. Mis chicas. Yo aquí les grabo. Desde la ventana. Del cuarto principal. Y así es como se ve. Esta vista. Hermosa. Hermosa. Los cerros. Qué bonito. Se ve. De verdad. Créanme. Que es. Un deleite. A la vista. Me encanta. Chicas. De verdad. Me encanta. Adoro la vista. En las mañanas. Se ve más hermoso aún. Pero bueno. Chicas. Aquí les dejo. De hecho. Ya les he grabado. Un poquito. Y cómo se escuchan. Los animalitos. Me encanta. Chicas. Me gusta muchísimo. Me encanta. Me encanta. Me encanta la vista. Y pues acá puedo ver. Todo. Todo lo que pasa. A mi alrededor. Este. Tengo vista para acá. Tengo vista para allá. La verdad. Me gusta muchísimo. Pues. Toda la naturaleza. Que se ve aquí. Que se le alcanza a apreciar. Está muy bien. Me encanta. Me encanta la vista. Que tengo aquí. Gracias a Dios. La verdad. La naturaleza. Que se ve acá. Está. Muy bonita. Muy bonita. De verdad. Chicas. Es algo tan padre. Tan bonito. Relajante. Te da. Paz. Y pues bueno. Yo bien feliz. De estar acá. Ya. Me imagino. Cuando tenga yo aquí. Sea mi cuarto. Ya. Pues vivamos acá arriba. Va a estar bien bonito. Hasta ganas de llorar. Me dan. De verdad. Porque es un esfuerzo que hicimos. Bien grande. Y ver que ahorita. Todo ese esfuerzo está acá. O sea. Es. Es muy bonito. Chicas. De verdad. Me encanta. Lo amo. Amo la vista. Gracias a Dios. Por darnos la naturaleza. Que es algo muy bonito. Y pues nada. Aquí estamos en. En. El cuarto. Que después va a ser nuestro cuarto. Y vamos a ver. Cómo lo vamos a estar arreglando. Primeramente Dios. A ver qué tal. Nos queda. Y pues nada. Ya a ver qué ventanales le ponemos. No sé. No lo sé chicas. Mis chicas. Yo creo que hasta aquí. Les voy a estar dejando. Este video. De verdad. Espero que les haya gustado. Yo desde cuando. Les quería yo mostrar. Para que vean. Cómo quedó. Pues la losa. En lo particular. A mí me gustó. Cómo se ve la losa. Otra cosa. También. Les quería yo mostrar. Para que vean. Cómo está el relajito. Aquí arriba. Y pues todo el trabajo. Que necesitamos hacer. Y pues ya. Cuando lo estemos limpiando. O así. Pues vean. El cambio. De todos modos. Yo cuando. Empecemos a limpiar. O nos vengan a poner el ventanal. Les voy a estar grabando. Para que ustedes vean. Y vean. Pues más que nada. Todo este proceso. Lo sigan. Así. Como va. Entonces pues chicas. Espero que este video. Les haya gustado. Si les gustó. No olviden dejarme su like. Si son nuevos. O nuevas por aquí. Los invito a que suscriban al canal. Y. Coméntenme. Cómo. Sus ideas. Porque la verdad. O cómo quedaría bien. Así. Esto acá. Esto ya. Denme. Denme ideas. Porque también. A veces. Pues también. Luego. Luego. No tengo idea. A veces. Cómo hacer las cosas. Pero. Hay veces. Que también. Sus comentarios. Sus comentarios constructivos. De verdad. Me dan bastantes ideas. Entonces. Y me ayudan mucho. ¿Eh? Entonces. Pues muchísimas gracias. Para las personas que comentan. Gracias para las personitas. Que me dan su like. De verdad. Me ayudan muchísimo. Muchísimo. Gracias para las personitas. Que comparten los videos. También me ayudan bastante. Y pues. Yo creo que nos estaremos viendo. En el próximo video. Y pues vamos a ver. Qué. Qué viene en el próximo video. Y pues. No olviden dejarme su like. Nos estaremos viendo. En un próximo video. Adiós. Adiós.